El piloto mexicano Sergio Checo Pérez quedó fuera del top 10 en la segunda práctica libre del Gran Premio de México 2019, la cual dominó el alemán Sebastian Vettel, quien tuvo notable mejoría respecto de la primera sesión del día. Pérez Mendoza terminó en el décimo segundo puesto luego de registrar su mejor vuelta con tiempo de 1.18366 minutos, en estas prácticas libres en su segundo día, en los que completó 34 giros al trazado del autódromo Hermanos Rodríguez. La pista del circuito de la Ciudad de México todavía presentó diversas dificultades para los pilotos en su manejo, pues varios salieron de pista en alguno de sus intentos. Tal y como sucedió en la edición 2016 del GP de México, el Teutón volvió a dominar la segunda sesión. Vettel finalizó por delante del holandés Max Verstappen y de su coequipero Leclerc. Atrás se situaron el finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton, quien en la primera práctica fue el mejor y que este domingo buscará su sexto título dentro de la Fórmula 1.